Hoy nos vamos a adentrar en un mundo raro con gente con pata de palo y parche en los ojos Vamos a hablar de juegos piratas Concretamente, de uno de Harry Potter Pues bueno, como habéis visto en la introducción y en el título del vídeo y tal Hoy en mi sesión personal de los miércoles os quiero enseñar una de estas cositas raras Que a mí me gustan, que nada más que me gustan a mí porque son normalmente una puta mierda Pero a mí, no sé por qué me hacen gracia los juegos malos Sobre todo los juegos piratas extraños porque parece que salen de la imaginación de alguien muy enfermito de la cabeza Y eso a mí me gusta, me siento identificada Así que cada vez que veo un cartuchito pirata por ahí me vuelvo loca Porque me divierte un montón, nunca sabes lo que te vas a encontrar dentro Porque claro, tú dices, no, el juego de los pica piedras por poner lo pone Y coño no, los pica piedras, los pica piedras sangrientos O lo pone y en verdad es un juego de... o cualquier otra cosa Pero con los sprites de Pedro Pica Piedras por poner Cosas raras que hacen los piratas, son súper bizarras Así que bueno, os voy a hablar en general Voy a hacer una mini sesión de juegos puzzles así No sé cuántos enseñaré Pero hoy desde luego os traigo una cosita muy curiosa Que la tengo aquí a mano Es este... Harry Potter 2 The Black Art Curious of Love Edition Sí, Curious of Love Lo pone ahí Es súper raro, ¿eh? No sé a qué viene esto Pero bueno Este es un juego pirata que he conseguido hace poquito De hecho me lo regaló Juan el de Tesvía Que lo tenía allí en la tienda y no sabía que era pirata Y cuando le dije, ah mira esos piratas Estoy hablando con él de lo que es un juego pirata Y lo que me molan y eso Porque son bizarradas Y él me dijo, bueno pues otro regalo Ya que a ti te gusta esto Y esto no lo va a querer nadie porque es ilegal Pues para ti Y yo con mucho gusto se lo cogí Con mucho agrado Porque para mí estas cosas son joyitas La verdad No valen un duro Pero yo me lo paso muy bien con ellas Pues bueno, este es Harry Potter 2 The Black Art World Edition Es realmente un juego 8 original No es como otros puzzles Que cogen cositas de aquí y de allí De juegos que ya existen Y se montan su propia paranoia Sino este es un juego programado desde cero Por un equipo que se llama BBD Que se dedicaban a eso A sacar juegos puzzles Sobre todo para Mega Drive y Game Boy Y hicieron este Este es Harry Potter 2 chino Que hay dos versiones Uno que está en chino Y otro que está en inglés Este está en inglés Pero bueno Es un plataforma un poco cutre Pero se deja jugar Es divertido Y tiene No sé Realmente Te va siguiendo la historia Del primer libro de Harry Potter Harry Potter y la piedra filosofal Solo que a la manera china A su rollo raro Es un plataforma curioso Tened en cuenta que en Game Boy Lo que salió de Harry Potter De los dos primeros libros Las dos primeras películas Fueron unos RPGs muy buenos Por cierto Muy recomendable Pues tener un plataforma Aunque sea chino Que además no es malo del todo Se deja jugar Pues está curioso O lo voy a enseñar Lo veis aquí La cajita Vamos a abrirlo Está desprecintado Porque lo he estado jugando Y tenemos Ni manual ni leche Los chinos no se preocupan por eso Tenemos aquí El juego cartucho Con esta caja Que a ver si soy capaz De abrirla Porque Las otras veces que lo he hecho Me la he tenido que abrir La caja Porque está duro Como un leño A ver si soy capaz De abrirla sin cargármelo Lo que pasa es que no Joder Que duro Bueno Las cajitas de los chinos Ya sabéis Que además Está como roto Un enganche Y eso que es nuevo Pero Está irregular Bueno Que no soy capaz De abrirlo Pues sí He tenido que ir A buscar la caja Para que me lo abra Me lo ha abierto Con angelito Que bueno Aquí están los novios Si no es para alcanzar Las cosas de las altas De la repisa Abrir los botos de pepinillos Y los cartuchos chinos De Game Boy Pues para eso Pues mira Aquí está el cartuchito Para que lo veáis Mira tiene unos brillitos Graciosísimos Los chinos Se curran las pelatinas Y bueno Vamos a ver El juego en sí Os voy a enseñar En la Game Boy aquí Bueno Concretamente En la Game Boy A fan SP Que para eso Está retroilumina Y vais a poder verlo En cámara Porque con la Game Boy Con la Game Boy Con la Game Boy O cualquier otra Game Boy No vais a ver Una mierda Pero bueno Además mira Es la edición de Zelda Bueno pues aquí lo tenéis Esto es Harry Potter 2 De Black Ark Edition Y como veis Lo que es el principio Realmente son escenas robadas Del juego de verdad De Harry Potter De la cámara secreta O sea del primer libro Está basado en el primer libro La primera película De todo lo que cabe No se ve mal A ver Para ser chingado Pues no está mal Vamos La música tan chirriante Y que te deja medio sordo Realmente también es robada Cómo no Si somos aquí chinos Pues a eso vamos Venga Vamos a hacer juegos A nuestra manera Con nuestro gusto Robando personajes Sin pagar licencia Robando música Robando escenas Todo está aquí Vale todo Y quién se va a enterar Es Ciudad Sin Ley Así que bueno Las escenas son Del juego de Harry Potter La música es robada De Lemming More Lemming O algo así que se llama Que es otro juego de Lemming De Game Boy Que está bastante chulo Y la verdad es que Cuando lo juegas En Lemming Se oye bastante mejor Que aquí Aquí está como Mal el driver de sonido O algo Y se oye demasiado alto Las escenas Las estoy pasando yo Porque el texto Que te va contando El principio de la historia De Harry Potter Se repite infinitamente Y no cambia la escena Si no le das tú No cambia Pero bueno Cosa que pasa con los chinos Curiosamente La otra versión Que hay de este juego Que está en chino Completamente Le pasa lo contrario Si se van pasando Las escenas Pero se laggea un montón Porque el texto en chino Como que le cuesta Por algún motivo Este no Este no le cuesta No se laggea Pero le tienes que dar Tú manualmente Para cambiarlo Pero bueno Ahí tenemos Esta preciosa pantalla De inicio en chino Que es la versión Inglés La versión china Está en inglés Y en esta Que se supone Que es internacional Está en chino Cosas de la vida Y ahí empezamos ya Con el juego Bienvenido Al callejón Daya con Harry Lo que es la mecánica De juego Nos lo pone aquí Es encontrar Objetos Tres estrellitas Y un emblema En este primer nivel Y ahí vamos Salta para arriba Salta para abajo Lo que podemos hacer Es volar con la escoba Que ni volan Ni nada Pero Realmente suicidio Saltar Y pegar Guarrajazos Con la barrita Eso es lo único Vamos a explorar Por aquí Por encima De las casas Mierda Bicho Me ha amazado Soy yo la única O esas cosas siniestras Que están ahí Dando por saco Ahí me recuerda A un chavo maligno Los chavos de Sonic Adventure Pues ese chavo maligno Nos ha puteado bien Mira aquí Unas joyitas Ole Las joyitas están muy bien Porque te dan vida Y aquí en este juego Pierdes vida Por un parpadeo O no Hoy murciélago Hijo puta Otro chavo maligno Ahí con cuidadito Con cuidadito Que estos se dan la vuelta Y son muy traccioneros Ahí está Uy Ahí vamos a coger La primera estrellita Ole Ya estamos ahí Son Creo que son cuatro estrellitas Los que hay que coger Mira eso también La carita esa No sé muy bien Qué es lo que hace Pero cuando yo la veo La cojo No sé si me da vida O es realmente necesario Para pasar nivel Pero bueno Yo las cojo Muere Chao maligno Muere Ala Tira para adelante O para atrás Otra estrellita Que la tenemos ahí perdida Vamos a cogerla Porque como no coja las estrellas No sirve para nada Te quedas ahí rondando Por el nivel Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Hasta que no las tienes todas Nada cabrón Una ratita Ven ratita Quiero verte la colita Los cepos Hay que tener muchísimo cuidado Con los cepos Eso que se ha visto ahí en el fondo Yo he saltado corriendo Para evitarlo Pero son súper traicioneros Porque apenas se ven Y te dan una buena hostia Y el emblema ese Que hemos cogido también Y el caracol de fuego Este raro Que creo que es un escorbuto De cola explosiva También Son todos muy traicioneros Hay que darle más de un golpe A la estrellita Tira Oh Harry Para abajo Ahí está Oh Harry Casi con la cabeza Bueno Ya pasamos al siguiente nivel Estamos Entramos a Howard Bienvenidos a Howard La escuela De brujería Y magia En general Ala Empezamos ahí La primera escena En Los propios pasillos De Howard Con esta música Tan chirriante Y tan horrenda Mira un compañero De Slicer Y muere Cabrón Los cepos Otro Slicer Uish ¿Ves como la varita La escoba Nada más que sirve Para dar por saco? Porque te hace Y mucho más rápido Pero sin control Ninguno Y no sirve para nada Porque No hace que vueles Ni nada Así que Simplemente es un suicidio Gratuito Y los fantasmitas Esto me hacen una gracia Porque tienen como bigotes Son simpaticísimos Ala Bueno ahí No me ha hecho daño Tener la escoba Pero hay que ir Con muchísimo ojo Cuando se usa Atas mitad Uy Casi Venga Harry Uy Cuidado Tengo más pocas artes Haciendo gameplay Pero mira Que le vamos a hacer Si queréis de gameplay chulos Los de Mi amigo Spiderman La verdad es que están muy bien Porque si cuenta Muchas curiosidades Y eso Y yo hombre Si me hice curiosidad De las cuentos Pero es que De este juego chino Pues Que voy a decir Que viene de Hostia Y el cepo escondido Eso es a mala leche Eso es a mala leche Ahí escondido Que no se ve Me cago en la puta Bueno Que lo que estaba diciendo Que yo no tengo gracia Ninguna Conciendo gameplay Porque Tengo que estar aquí jugando E intentando pensar En algo que decir Y no me ha metido Por una cosa O la otra Fantasmita ¿Veis? Y esos osos De ahí arriba Supongo que serán osos Ya no se ve Pero ese osos Ese osos raro Tiene como cara de Pedraza Me da mal rollo Es como pedobea Puto pedobea Uy Una mezcla Entre Winnie the Pooh Y algo Muy chungo Encerita Los libros rodantes Ahí flotando Cuidado con los cepos Harry Ay Cuidado ¿Veis? Como veis Lo que es el juego en sí No es malo Del todo A ver Chino No es un triple A Pero dentro Dentro de lo que cabe Para ser piratón Y tal No está mal Tiene una dificultad Un pelín desmedida Pero en cuanto te aprendes Los patrones de movimiento De los enemigos Y como funciona El juego en general Se juega bien Tampoco es muy Muy complicado Ay Uy una vida Que bien me va a venir eso Ala Tira para adelante Este pasillo enorme Y vacío Sin nada Solo pasear Y pasear Y una flechita Para salir Y al fin Sale de ahí Harry Sale Bueno Ya vamos al siguiente nivel Que es El sitio ese De las platas No me acuerdo Como se llama El invernadero Que nos enseñan ahí Las clases De botánica Ala Tira para el jardín Hoy hay que coger Tres estrellitas Y un emblema de cartas Hoy la música Adiós Que cosa más chirriante Cuidado Epa Salta para arriba Ay Coge eso ¿Veis? Eso es como un erizo Raro Que hace el pino Para dispararte Es como Scurge el erizo Pero Chungo Muy chungo Y mariposas Salta Harry Salta Ay Eso no No Ah Plantas Y los erizos Malvados Además las plantas Necesitan más de un golpe Para morir Mira con esas rueditas Se vuelve a subir Para arriba Ay Ay Una estrellita Ole Que bien Eh La planta La planta Que arte tiene la planta Andando Ole Que gracia tiene Tira para adelante Harry Cuidado con los pinchos Los pinchos Mierda Ya tiro la pata Literalmente Miradlo ahí Con la pata Para arriba Ala Sube Otra vez Cogerla Para ahí La joyita Esta Que realmente Ahí no nos haría falta Nos hubiera hecho más falta Después de darnos el golpe Pero bueno Cosas que pasan La avaricia Rompe el saco Salta Harry Salta La verdad es que No lo he contado Nunca en el canal Pero la saga de Harry Potter Es una saga Que me gusta bastante No es que me considere Hiper mega fan Pero los libros Me los leí de pequeña Me falta el último Por cierto Lo tengo comprado Y no lo he leído Mira que cosa más triste Pero bueno Me gusta La verdad es que su universo Me parece muy interesante Y la cosa que hizo Que me gustase Harry Potter Fue el primer juego De Game Boy Que lo probé en emulador Por casualidad Y me encantó Y de a partir de ahí Pues ya me dio Por leerme los libros Ver las películas Etcétera Etcétera No, de hecho No puedo decir Que sea una hiper mega Fan de Harry Potter Pero me gusta Y me da Tres nuditas La verdad Incluso Tengo por ahí Una cuenta en Pottermore Que me hacía ilusión Que me dijera De que casa soy Y tal Soy Slytherin Por cierto Y ese tipo de cosas Pues oye Mola Me gusta Me gusta Es una saga entrañable No como este juego Que bueno Estoy un poquito entrañable Si es Pero está ahí En el borde De entrañable Porque es horrendo Y es tan malo Que lo quiero Pero bueno Tampoco No sé La verdad es que Soy un poco cruel Con este juego Porque Vale Chino es horrendo Y la música Te rompe los timpanos Te hace Te licua el cerebro En algunos momentos Pero En el fondo En el fondo Me gusta Vamos Porque Dentro de los estándares De los burles Como que no está mal Hay algunos burles Que son totalmente injugables Este se deja jugar Así que bueno Ahí Harry El salto Es que esa plataforma Está puesta a llamar a leche Veremos a ver Hostia la planta Eso que no Ah Cárgate la planta Ahí Muy bien Carta para arriba Harry A ver si ahora llega Culo gordo No Está mal puesta Esa plataforma Está puesta ahí Mal Ni con la escoba Dex Y es que con la escoba No se puede volar No sé para qué sirve Si no es para volar No Ay Nada Mala cosa Mala Soy más torpe Ah Venga Sube Harry Ay No Venga 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 No Pueda tú Que me voy a tirar aquí Medio gameplay Saltando No El puto erizo No Por ahí no se puede llegar Tampoco Tiene que ser ahí Por cojones Pero Hay que salta Con muchísima precisión Que ni siquiera poniéndote El borde Es cuando a él le dé la gana Básicamente Ay Menos mal Cuidado 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 Ay Cuidado Ay Cárgate el erizo Y la mariposa Bicho Cuidado 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 Nada más que le metía un toque Y esto Hay que ir con precisión Ala Menos mal Ya me he pasado un nivel Uff Que agobio Mira como me da un besito en la cabeza Hagrid Que buena gente es Es como Un gigante amigable Más buena gente Pero bueno Vamos al siguiente nivel Mira Un partido de Kiddish Emocionante Ahí Venga Escobas voladoras Que parecen puerros Se supone que tenemos que encontrar Seis snitch doradas Mira Una Ya me tenemos una Y hay por ahí gente Hostia Una pelota con cara maligna Hay por ahí gente volando Del equipo de Kiddish Supongo que es del Lister Porque son verdes Pero no hacen nada Si me tocan Y... Ah Otra Otra Ah Revolve para atrás Ahí Cogía Tira para arriba Seguramente están por arriba Epa Súbete en los puerros Barra escoba No Epa Tira Tira Joder ¿Dónde están las putas Nish? En algún sitio tiene que estar Ahí Ole Venga Ala Entre escoba y escoba Ahí hay otra Ole Cuidado con la pelota Creo que es una pelota Tiene cara satánica Ay Por lo que estaba diciendo Que Harry Potter Pues le tengo cariño La verdad Las películas Solo he visto las Tres primeras Y la verdad es que no me gustan Demasiado No me gusta la estética Que tienen las películas Es como muy Creepy Cuando los libros No me lo parecieron Tienen momentos muy oscuros La verdad Pero No tiene como esa Estética gótica Que la verdad es que no me hace mucha gracia Pero eso sí No son malas adaptaciones Dentro de lo que cabe Ahora vamos al siguiente nivel Aquí a La Esto Este sitio con agua Nunca me sale el nombre Cuidado con las piedras Con una ranita que puede por ahí Cuidado con la ranita La verdad es que grabar Este gameplay Ha sido un Absoluto infierno Porque No sé por qué Cada vez que grabo Más de 10 minutos Se me corrompe el vídeo Así que lo he tenido que grabar Por parte Y muchas veces Ni siquiera son De la misma partida Porque Lo he dicho Como me ha pasado Primero grabé Todo el gameplay completo Y vi que el archivo Estaba corrupto Y hasta que me di cuenta Que es que se corrompía Cada 10 minutos de vídeo Pues Me he tenido que pasar El juego entero Como unas 4 o 5 veces Grabándolo por parte Hasta que por fin He podido rescatar Un trocito de aquí Otro trocito de allí Para una versión completa Pero bueno Lo digo por si os parece raro Que a veces aparezca con una vida Aparezca con otra O que haya pequeños microcortes Yo he intentado editarlo Lo mejor que podía Pero es así De hecho Había grabado el audio A la misma vez que iba jugando Pero como estoy haciendo aquí Un batiburrillo Colashe raro Pues estoy grabando el audio Por encima Aparte Además creo que así Es más interesante Porque cuando logramos Mientras que estoy jugando Estoy a la mitad del tiempo Calla Y nada más que lanzo Improperios Porque me pongo nerviosa Jugando Y no merece la pena La verdad Uy Ahí hay un bichito escondido No tiene gracia Yo no tengo gracia Haciendo que en play Que se le va a hacer Otras cosas Pues bueno Pero haciendo que en play No Hay el emblema Que se me había olvidado Tira para adelante Ala Ahora sí No Que me falta Algo me falta Por ahí Que se me ha perdido Pero es que los niveles Son pequeñitos Pero tienen super useo Eh Coño El pedobea Hay La gotita esa Eso se me había olvidado Antes La ratita Ahí falta también La gemita esa Y no sé si a la falta Realmente la más alta el nivel Pero ya que me ha dado Un fallo antes Lo cojo todo Total Sí Ya me lo he pasado Todas veces Que pensé de memoria Donde está todo Que se le va a hacer Yo que este Para intentar pasármelo En la gameboy En la gameboy No me lo he pasado Aquí sí Ahora vamos al siguiente nivel A ver Que toca Ah sí La cueva de fuego Para coger semillas de fuego Para darle de comer Al dragón de Hagrid Ala Semillas de fuego Busca 5 Este nivel Tiene también su gracia Lo bueno es que Como está bastante estructurado Por lo menos este nivel Pues me lo sé Donde están todas las Semillitas estas de fuego Ya de memoria Y lo puedo hacer Del tirón de la de veces Que lo he hecho Pero bueno Hay una vida Ole Tira para arriba De verdad Que ha sido un infierno Graba Gameplay No os lo podéis imaginar Me he pasado 3 días seguidos Todas las tardes Todas las noches Como 5 o 6 horas seguidas Jugando a los Harry Potter Realmente el juego Se pasa en media hora Pero me lo he tenido Que pasar tantas veces Para Pues da un error por aquí Da un error por allá Se cierra el emulador Ay que el emulador Lo ha grabado mal Vamos a hacerlo otra vez Ay que no tal Horrible De verdad No os lo recomiendo a nadie Pero ya Bueno Que se le va a hacer Para próximos videos Así que haga Con gameplay Intentaré utilizar Otra manera de grabar Más cómoda Que no me dé tantos problemas Si Conocéis algún emulador De Gameboy Gameboy Advance Que grabe bien Sin dar fallos No como el Visual Boy Advance Pues Os lo agradeceré Si me lo ponéis En los comentarios Que para estas cosas Yo nunca me he fijado Demasiado Porque nunca me había dado A por grabar en Play Pero bueno Si Mejor probablemente Utilice el OBS Pero no No me mola No me mola Porque se ve el marco Del emulador Y no me gusta La verdad Si no me queda Más remedio Que utilizaré eso Pero no me gusta Lo he intentado Una vez Grabar con el OBS Y no me gusta El rendimiento O sea que me ralentiza Mucho el ordenador Y me da muchos problemas La verdad Aunque sé que es lo que utiliza Que si todo el mundo Para grabar en Play Pero bueno Yo prefiero siempre Utilizar las funciones De grabar automático De cada emulador Y muere cada gol Y ya está Que eso Fíjate Para eso Que era de Mega Drive Es la hostia Porque graba Estupendamente Y también está muy bien El Sned El 9x Creo que se llama Que es lo mismo Lo guay es que tengo Graba sin sonido Pero bueno Luego Cuando ves el vídeo Si tiene sonido Así que está muy bien Ala Vamos a ver El siguiente nivel Me hace una gracia Cuando te coges Hagrid Cuando te pasas un nivel Y te agarra los mofletes Y te come a besos Es como Es una gracia Ala El bosque prohibido Otro nivel laberíntico Semi Metroibania De Harry Potter chino Que tiene su cosa Ahí Epa Cuidado con las mariposas Harry Ese emulador Pega tirones No sé si se ve en el vídeo Pero cuando lo vas jugando Es un poco infernal Porque va como Parece que va jugando normal Y de repente Te meta un Un bajón Y va horroroso No entiendo Por qué va tan mal Si es una puta Gameboy Lo está emulando La Xbox 360 Mi ordenador es moderno Vamos Y me lo compré Estas navidades Yo no sé Qué pasa con estas cosas Pero bueno Pero bueno A la Harry Tira Tira para abajo No te pierdas Eso Pa' abajo Pa' abajo No Pa' abajo Pa' abajo Hay Hay La planta La planta Que está ahí Oculta Que como no vaya Fijándote Te la come Porque se camufla Con el fondo La cabrona En el fondo Lo que son Los niveles Son cortitos Y te lo aprendes Con dos veces Que los juegas Te los aprendes Pero la primera vez Que los juegas La verdad Es que es un poquito Confuso Laberíntico Coge el emblema Que aparece ahí Soy yo O el emblema Este de Harry Potter No os parece El escarabajo De Aladín Porque yo Lo que veo Es el escarabajo De Aladín Como se suponga Que es como Una especie De emblema De Hogwarts O algo de eso Fantasma Una carita feliz Ole Digo mucho Ole Cuando me aburro Ala La estrellita No No caigas En los pinchos No hay todo El pit Venga Harry Que te pesa el culo Vámonos Agachándonos Ya aquí está Hagrid Dame un besito En la calva Hagrid Ole Que buena gente Que cosa más graciosa Vamos al siguiente nivel A ver A ver A ver Que toca Ya no me acuerdo Venga Venga Ah Si El sótano Ocho estrellas Ni más Ni menos Y tres emblemas Veremos a ver Si los encontramos Por aquí Ala Venga Tira para adelante Venga La ratita Tira Cuño Uno de Slicerene Ahí congelado Y fantasmas Congelado Me encanta Cuando se cantan Así los sprays Tonto Como No esperaba No esperaba Que fueses a venir Espera que me anime Uy Esto si que cabrea No se porque Uno de los problemas Que tiene el juego Es que cuando Cuando le da Las colisiones Como que No se detestan Y te dice Que te está chocando Con una pared Cuando realmente No te está chocando Con la pared Te ha intentado subir El escalón Tan normal Y es como No Aquí hay colisión Y realmente no hay Eso es una putadilla Pero bueno Dentro de lo que cabe El juego no está mal Ay ¿Ves? El ley me ha pasado eso Intento subir Pero me dice Que no Que hay una pared Cuando no lo hay Mira para abajo Ay Cuidado Harry Cuidado con el libro La lectura mata Apréndete eso No leáis Mata a los fantasmas Mata a las ratas Raticida Harry De tus mejores cines Venga La estrellita Ya tenemos seis Y nos quedan poquitas Aquí hay que tener Un cuidadito Con los saltos Porque es muy fácil Morir en esta parte Tienes que medírtelo bien Porque puedes caer Cualquiera de esos dos agujeros Como no se ve encima Coño La mierda Joder Yo diciendo Que hay que ir con cuidado Y al final Me caigo en el sitio Más tonto Pero para que veáis Que sí que pasa Que hay que ir Con siete ojos En esta parte Porque como están Esos dos agujeros Que no se ven bien Donde están Pues te caes Ala La toma por culo Eslicer Siempre es el mismo Chavalito El pobre Le tiene que estar Pasando la Caluta Le coge una Radia Pobre Harry Venga No cojas para arriba Si arriba no hay nada Abajo sí Pero arriba no hay nada Vale Otra vez Colisiones chungas Ustedes lo estáis viendo Como yo Que se sube la plataforma Y lo repele para atrás Las físicas guapas Aquí de los chinos Mierda La rata Más Cuando te caes Siempre te caes Encima de un enemigo De igual que normalmente Esté en la otra esquina De la habitación Si tú te vas a caer Te caes encima Y te haces daño Claro Vamos otra vez Con las colisiones guapas Venga Ahí Harry Tú puedes Tú puedes vencer A las paredes invisibles Vamos Venga Muy bien Ole mi niño Ahí eso Eso es el glicerín Tirando Kamehame Es raro Las piedras que caen De ningún sitio Los fantasmas felices También me recuerdan Un poco a Sonic Como se acerca A Sonic Mania Últimamente Nada más que pienso En el Eric Fossil Ahí al boquete Tira para arriba Tira Al bujero Tienes que coger Las chillitas esas De ahí Con cuidado De que no te den Los libros en la cabeza Que la lectura Es muy mala Vamos Ahí coge eso De camino Que no te da vida Ni te da nada Pero bueno Tú cógelo Eso sí da vida Eso sí A ver Tira para abajo Harry Para abajo Me encantan Esos fantasmas Que se ven Y se cagan vivo Y se piran Como ese Que me ha visto Y dicho Me voy Me voy No sin darme un golpe Pero se va Mata al fantasma La joyita La estrella Y con siete ojos Que hay que ir en esta parte La pelota Veremos A ver la pelota A la A la Uf Menos mal A la La pelota Bueno No es una pelota Es una piedra Pero bueno Hay que echarle un poquito De imaginación A algunos spray Ya Nos lo pasamos Menos mal Además con las ocho estrellas Como nos lo habían pedido Si no No nos hubieran dejado pasar Nos quedamos ahí Y como si no hubiera nada Y nos lo dicen Inesperadamente El diablo es Quirrell Toma spoiler La lucha contra Quien no debe ser nombrado Que aquí Lo llaman el diablo Venga ahí Toma ya Quirrell Con Hostia Esa cara transformada Decidme si no es la cara De Luigi Porque he esclavao Luigi de Super Mario Bros Míralo 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 Por Dios Luigi satánico Ya más o menos Es el patrón de movimiento Pero aún así Esta fase es un puto infierno Venga Hostia No me lo ha dado Mierda Ah Venga Salta Harry Salta Mierda Me va a matar Me va a matar Verás tú como me mata Me mata Salta Harry Salta Harry Me ha matado Venga Muere Hay que darle Hay que darle mogollón De golpe Como diez golpes Una cosa así Ya te digo que ya me lo he pasado Como tres o cuatro veces Seguía Para Hacer gameplay Pero de verdad Que es horrible No os lo podéis imaginar De hecho Yo creo que Voy a cortar el vídeo aquí Porque me van a matar Muchas veces Y os voy a enseñar Directamente el final Porque A lo mejor Podemos tirarnos Como media hora más Viendo como muero Una y otra vez Una y otra vez Y otra y otra vez Y como que No os entretiene eso ¿Verdad? Realmente Lo que son los patrones De movimiento Ni se transforman Nada Es esto todo el tiempo Así Tal y como lo estáis viendo Ahora Esquivarlo Esquivarlo Y ya está Solo que Como es un poco Tradicionero Como hace ahí Pues me matan mucho Y además Que yo soy muy mala Oye Hay otro golpecito Ya nada más Que quedamos hecho ¡Hala! Venga! Bueno pues ahí lo tenéis Cuando lo mata Se derrite Y aparece ahí el fantasma Y ya es el final del juego ¡Uff! Ha costado lo suyo No os hacéis una idea Pero ha costado lo suyo Y aquí está este final Tan idílico De Harry con Hagrid Mirando al horizonte Una cosa preciosa Me da un poco de mal rollo Pero una cosa preciosa Y ya está Esto es Harry Potter 2 De Black Art Gluttle Edition Espero que os haya gustado El vídeo He intentado hacerlo Lo más o menos posible Dentro de lo que cabe Y ya está Ya haré próximos vídeos Con Bugles De este tipo Y mierda Glitches Hostia puta Lo que sale aquí Bueno Pues ahí lo tenéis Glitches Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego Chau